Hola a todos y todas, muchas gracias por seguir con nosotros en este lindo evento de Educación Marina. Me presento, mi nombre es Hillary Morales de Perú y voy a estar a cargo de la moderación de este panel titulado Investigación en Educación Marina. Para ello nos acompañan diferentes panelistas que las voy a mencionar a continuación, Evelyn Paredes, Luisa Mazzarani, Natalia Maruzcac y Rosa Fernández. Ellas nos compartirán sus experiencias y conocimiento y les agradecemos muchísimo su participación y tiempo en este evento. Empezaremos con una presentación de cada panelista para que podamos conocerlas mejor y luego iniciaremos una ronda de preguntas para que puedan ser contestadas por quien lo desee. Empezamos con Evelyn. Hola de nuevo y hola a todas. Es un gusto de verlas y de conocerlas virtualmente a muchas de ustedes. Mi nombre es Evelyn Paredes Coral, soy peruana, soy bióloga marina y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en la Universidad de Gante en Bélgica y por eso que está un poco oscuro por aquí. Mi investigación es sobre la cultura oceánica, también conocida como alfabetización oceánica y está enfocada en uno de los sectores de la sociedad que no ha sido muy reconocido hasta el momento. Las comunidades que trabajan en las industrias marinas y marítimas, como por ejemplo las pesquerías, la agricultura, las energías renovables, la construcción de barcos, entre otros. Cuando yo comencé a hacer el esquema de mi proyecto, me di cuenta que no existía mucha información consolidada acerca del estado actual, del estado del arte, de la cultura oceánica, propiamente dicha. Y es así como decidí realizar un mapeo a nivel mundial sobre qué es lo que estaba pasando en la cultura oceánica, qué tipo de estudios existían, qué tipo de proyectos había. Y para esto me basé en utilizar artículos científicos. Asimismo, me interesa saber qué sectores están siendo estudiados hasta la fecha. Otra parte de mi trabajo también es medir los niveles de cultura oceánica en este sector de la sociedad para entender mejor cuáles son las diferencias a nivel geográfico, a nivel demográfico, y así como las diferencias que existen en esos sectores. Y para que con esta información se puedan justificar los esfuerzos que se vienen realizando para integrar la cultura oceánica en las capacitaciones y programas de entrenamiento para la fuerza laboral marítima. Para eso yo utilizo un enfoque multidisciplinario, es decir, estoy un poco entre la frontera entre las ciencias marinas y las ciencias sociales. Eso es todo. Muchísimas gracias Evelyn, qué interesante tu investigación. Gracias por estar con nosotras compartiendo en este panel. Vamos a darle el pase a Luisa Mazzarani, por favor, para que se presente. Hola a todas y a todas. Muchas gracias por la invitación, es un gusto inmenso estar aquí. Bueno, yo soy Luisa Mazzarani, soy de Brasil, por lo tanto poniendo el portuñol como un idioma importante de la región iberoamericana. Y bueno, yo soy de la divulgación de la ciencia, mi formación es en comunicación social y el doctorado en bioquímica médica, la trayectoria un poco rara para los que hacen divulgación de la ciencia. Yo trabajo con investigación y acciones prácticas de divulgación de la ciencia. Yo coordino el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, que está en Brasil, en una institución que se llama Fundación Osvaldo Cruz. Y yo también soy periodista de ciencia y trabajo en Sci-Dev, cuido de la parte de América Latina. Y bueno, entonces con mis dos sombreros hacemos un montón de cosas, de actividades prácticas de divulgación de la ciencia y también de investigación, especialmente en percepción de la ciencia y también conociendo, por ejemplo, la experiencia de los visitantes en los museos de ciencia, es decir, un poco el impacto de la divulgación de la ciencia en los distintos públicos. Y soy editora de JOTACOM América Latina, el Journal of Science Communication. Yo soy la editora principal de JOTACOM América Latina y también soy una de las editoras de JOTACOM Internacional. Y justamente como editora de JOTACOM que estoy aquí hoy. Bueno, creo que por ahora es eso. Perfecto, Luisa. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahora vamos a continuar con Natalia Maruzcac. Por favor, si te puedes presentar. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, acá en Buenos Aires, en Argentina, un poco fresco. Gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer un resumen cortito. Soy licenciada en ciencias biológicas con orientación en biología acuática de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, en Argentina. Especialista en educación para la conservación, educación ambiental. Trabajé en los tres tipos de educación. Trabajé en educación formal, no formal e informal. Y también realizo investigaciones educativas, siempre en el contexto de las instituciones zoológicas. Hace 14 años que trabajo en ese mundo. Represento a la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos en la región latinoamericana y también centroamericana. Soy integrante del Comité de Educación de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. Y coordino una iniciativa de conservación de anfibios en Buenos Aires, en Argentina, que se llama Save the Frogs Buenos Aires. Así que, bueno, más o menos un poquito de todo. Y es difícil a veces hacer un resumen cuando nos apasiona todo y queremos hacer todo. Muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación y por acompañarnos el día de hoy. Finalmente, Rosa Fernández, por favor, tu presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias también por vuestra invitación para participar en este panel. Bueno, mi nombre es efectivamente Rosa Fernández. Yo trabajo en el Centro Tecnológico del Mar, que es un pequeño centro de investigación que está localizado en Galicia, en España. Y, bueno, mi formación es como economista y mi ámbito de expertise es fundamentalmente la innovación, la gestión de la innovación, la gestión del conocimiento, que llevo aplicando y abordando desde una perspectiva muy práctica desde hace más de 20 años en el ámbito marino. Mi trayectoria profesional es de algunos años más, pero desde hace aproximadamente 22 años he trabajado exclusivamente en el contexto marino. Y esa trayectoria y ese interés en particular por los procesos de innovación y de transferencia de conocimiento es el que en un determinado momento me lleva a plantearme que los esfuerzos en cultura oceánica de alguna manera están en la base o pueden actuar como factor potenciador, factor de apalancamiento de las posibilidades de transferencia de tecnología y de conocimiento hacia distintos tipos de, digamos, operadores, de utilizadores de ese conocimiento, de esa tecnología. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de administraciones o de diferentes tipos de la sociedad en general también, ¿verdad? Porque a través de esos esfuerzos no solo se sensibiliza, sino de alguna manera se sientan las bases para poder entender el potencial que un determinado conocimiento novedoso, una determinada herramienta tecnológica puede tener de cara a mantener una relación con el océano más sostenible. Y en esa dirección, pues en esta recientemente, uno de los trabajos que he estado coordinando y abordando es el desarrollo de una agenda estratégica para la educación y la cultura submarina en España, ¿no? Y esto, digamos, pensando fundamentalmente en ver cuáles pueden ser los mecanismos, cuáles pueden ser las vías para actuar tratando de reforzar y visibilizar en mayor medida las capacidades y el trabajo tan intensivo, tan enriquecedor que se está realizando desde muchísimas organizaciones en este ámbito en mi país. Y quizás este esfuerzo, pues, bueno, pues podría ser también ilustrativo para ser abordado en otros lugares y seguro que hay muchas, digamos, conclusiones coincidentes, ¿no? Si ponemos en común la estrategia que hemos abordado aquí con lo que pueda estar ocurriendo en otros países. Claro que sí, Rosa. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, ahora vamos a dar la rueda de preguntas. Yo voy a mencionar la pregunta y quien desee responderla puede levantar la mano o prender su micrófono. La primera pregunta es, ¿cómo se ha desarrollado la educación marina en los últimos años? ¿Cómo ves la tendencia y cómo predices que va a ser en los próximos cinco años? ¿Eveline? ¿Puedo empezar, sí? Sí, gracias. Ok, perfecto, entonces. En líneas generales, la información sobre la investigación en educación marina en Latinoamérica es muy escasa y a nivel general, mundial, también es muy escasa. Y yo me llevé con esa sorpresa, porque cuando escuchamos, por ejemplo, hablar de educación ambiental, existen muchas más investigaciones que se publican. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de educación marina o de cultura o alfabetización oceánica, encuentras mucho menos. Entonces, una de las maneras en las que uno aproxima a saber el desarrollo de esa investigación, bueno, es a través de las publicaciones científicas, ¿no? Uno busca en las revistas indexadas y ves qué publicaciones han salido y entonces tú puedes guiarte a través de ellas y saber, ok, es un índice de la productividad del campo de estudio también, también nos da una idea de cómo las comunidades científicas están trabajando en diferentes temáticas y asimismo también se puede saber cuáles han sido y cuáles pueden ser los focos de investigación a través de los años. Sin embargo, hay uno de los puntos que, una de las limitaciones es que no todas las investigaciones se publican. Entonces, hay mucho trabajo que queda como literatura gris y que no puede ser transmitida a la comunidad científica. Entonces, es una de las limitantes de este tipo de evaluaciones, ¿no? Como la siguiente parte de la pregunta era cómo predices que van a ser los próximos años, lo que yo podría responder más que nada es referente al término cultura oceánica. Aparentemente el año 2019 es un punto de quiebre para este campo de estudio, ya que se han publicado más de cinco veces el número de publicaciones que en los años previos, desde su origen. Entonces, esto podría indicarnos que el número de publicaciones va a crecer, va a tener una tendencia positiva y que más y más personas van a comenzar a publicar sobre este tema. Y eso se puede ver claramente ya que las revistas indexadas están creando nuevos issues en los que uno puede publicar sobre cultura oceánica. Y son muy interdisciplinarios, o sea, porque lo puedes encontrar en ciencias marinas, en política marina. Entonces, hay la oportunidad para poder hacer más investigación y publicarlas ahí. Eso sería mi opinión. Perfecto, Evelyn. Muchísimas gracias. Y justo tú que estás haciendo esta investigación de recopilar bastante información a nivel mundial, creo que es muy valiosa tu respuesta. Me parece que levantó la mano Rosa. ¿Sí? Si es posible, sí. Te escuchamos. Gracias. Bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado, con lo que bien ha comentado Evelyn. Y quizás lo que podría añadir a sus comentarios, bueno, pues tendría relación muy directa con lo que me he encontrado en este trabajo que hemos realizado en mi país, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad Española dentro del marco del proyecto ICONO. En este trabajo, para poder definir esa estrategia de la que hablaba en mi presentación, hemos realizado un diagnóstico. Un diagnóstico que hemos abordado de diferentes maneras, es decir, utilizando una metodología que combina diferentes herramientas. Pues un cuestionario, que sea en el que han participado más de 50 organizaciones de todo el país, un proceso de recopilación de materiales para analizar quién, cómo, sobre qué temas, pues con qué formatos se estaban realizando esos esfuerzos de divulgación y de cultura oceánica. Qué consideraciones tenía la comunidad involucrada en estas actividades acerca de cómo estaban realizando sus actividades, qué barreras se estaban encontrando y demás. Entonces, lo que hemos visto, así a grandes rasgos, es fundamentalmente que muchas organizaciones participan de naturaleza muy diversa y quizás eso explica una de las cuestiones que comentaba Evelyn, que es que no todo el trabajo que se realiza acaba siendo objeto de publicación y es necesario indagar casi siempre en fuentes de literatura gris, es porque muchas de las organizaciones que participan de este tipo de actividades no tienen necesariamente intereses académicos y si realizan el trabajo es a veces para alimentar, digamos eso, sus propias estrategias, sus propios mecanismos de actuación. Entonces, lo que hemos visto ahí es que hay como bastante dispersión en los esfuerzos, más que dispersión, atomización, son muchas las organizaciones que participan, casi siempre hay mucho voluntarismo, es decir, las personas que están implicadas no es porque profesionalmente tengan especiales incentivos para hacerlo, la carrera profesional en este ámbito no siempre es clara, no siempre está del todo definida, entonces lo que hay es mucho, una componente de compromiso casi personal o al nivel organizativo y luego ya hemos visto que también a nivel financiero no es siempre sencillo encontrar mecanismos de financiación que directamente estén enfocados hacia este tipo de actividades y casi siempre estas actividades para encontrar un soporte financiero tienen que hacerlo, digamos, como complemento a otras, como complemento a actividades de investigación o como complemento a actividades de cultura científica de una manera más amplia. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son las que dibujan un escenario que quizás sea compartido en muchos otros lugares. Luego hemos abordado perspectiva de género, lenguas utilizadas, enfoque hacia distintos tipos de público, no solo al ámbito directamente educativo, sino también en qué medida otros colectivos, bien decía Evelyn, los colectivos empresariales. Pues todas estas cosas han sido objeto de análisis y no sabemos cuáles van a ser las tendencias, pero por lo menos ahora tenemos un diagnóstico que creemos que ya es un buen principio. Sí, de todas maneras. Muchísimas gracias por tu respuesta y comentario, Rosa, qué interesante. Luisa, quisieras agregar también un comentario. Sí, bueno, como yo comenté al principio, mi área de actuación es la divulgación de la ciencia, no específicamente en la parte de océanos. Y nosotros hicimos con RedPop, que es la red de popularización de la ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe, hicimos un diagnóstico de los artículos académicos en divulgación de la ciencia. Y levantamos ahí como 700 artículos en divulgación de la ciencia y no tenía ninguno en el área de los océanos, de ciencias del mar, lo que me llamó muchísima atención. Y también en J.C.O.M. América Latina, creamos la revista hace un par de años justamente porque enseñamos a J.C.O.M. que América Latina tiene una producción importante, relevante en divulgación de la ciencia. Y igualmente, hasta el momento, yo no recibí ningún artículo relacionado a ciencias del mar. Así que dejo la invitación para los que trabajen con divulgación de la ciencia, de la ciencia del mar, artículos académicos que por favor envíe a J.C.O.M. América Latina. Perfecto, Luisa. Muchísimas gracias. Ahí es una gran recomendación para todos los que están actualmente haciendo actividades de divulgación científica. Natalia, ¿querías complementar algo? Sí, quería, además de estar de acuerdo con todas mis colegas, quería simplemente agregar algo un poco del mundo de las instituciones zoológicas y ver a las instituciones zoológicas como parques zoológicos, acuarios, reservas, santuarios, centros de rescate, digamos, todos tipos de instituciones que tiene bajo su cuidado animales. Eso, digamos, sería una definición de instituciones zoológicas. Ya hace muchísimo tiempo que se está trabajando en educación y educación para la conservación, específicamente para la conservación de la biodiversidad. y justamente hace muy poco, el año pasado, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios y la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos y Zetae lanzó una estrategia, la primera estrategia mundial de educación para la conservación, en donde se dan una serie de recomendaciones súper interesantes para marcar un poco el norte, un poco de hablar de la necesidad de realizar investigaciones en educación, que no sea algo que quede dentro de la institución, sino que todo el conocimiento que se genere también pueda llegar al ámbito académico y salga un poco esta literatura gris que ya mencionaban mis compañeras. Y eso es un poco, digamos, dentro de la línea, si bien no es educación marina en particular, se está tratando de abordar investigación de la educación, digamos, a nivel general. Ahora tenemos el gran desafío de hacer educación en pandemia, con lo cual hacer evaluación y hacer investigación en pandemia es otro gran desafío, y también estamos trabajando fuertemente eso en este tipo de instituciones para ver cómo vamos a hacer, porque lamentablemente creemos que esto va a llevar bastante tiempo salir y vaya uno a saber lo que nos va a deparar el futuro. Sí, así es, todo un reto, todo un reto, pero esperamos que pronto podamos solucionarlo. Listo, muchísimas gracias a todas por su respuesta de la primera pregunta, vamos a pasar a la siguiente, y es, ¿qué investigaciones conoces en educación marina en Latinoamérica y el Caribe? ¿Pueden levantar la mano quien desee contestar? ¿Natalia? Bueno, un poco ya contaron nuestras colegas, la verdad es que el mayor trabajo que se realiza por ahí en el ámbito oceánico marino son investigaciones biológicas, digamos, que es lo más común, que siempre está muy relacionado, por ejemplo, en instituciones zoológicas, en la rehabilitación y en el rescate de fauna marina, y la liberación, por supuesto, de recuperar ejemplares y hacer todos los estudios vinculados con eso. Y realmente no hay mucha, hay muy poca, mismo en instituciones zoológicas hay muy poquitas que se dediquen a hacer educación marina específicamente, porque en general, bueno, como saben, las instituciones zoológicas tienen grandes colecciones de diferentes animales en especies en peligro de extinción, etc., con lo cual es medio difícil a veces hacer algo muy específico con algún grupo, con un taxón, pero, por ejemplo, yo conozco en Guatemala, existe un centro de conservación marina, la AGHN, que ellos se instalaron, que trabajan en colaboración con el zoológico La Aurora, que es un zoológico bastante grande en el centro de Guatemala, es el único zoológico que tiene Guatemala en la ciudad, y han trabajado y han hecho todo un estudio de diagnóstico antes de implementar programas educativos, y eso es algo sumamente valioso, que por ahí lo podemos charlar un poquito más adelante, la importancia de poder hacer diagnósticos antes de implementar nuestras actividades educativas y entender un poco nuestra comunidad con la que vamos a trabajar, eso es sumamente importante, así que sé que ellos han realizado ese tipo de investigaciones educativas, que son muy interesantes, pero bueno, a veces cuesta que se publique, y que llegue a un acceso de revistas académicas. Muchísimas gracias Natalia por tu respuesta, ¿quién más quisiera complementar? Yo puedo hablar. Sí, sí, adelante. Sí, quería llamar la atención para, hay al menos dos grupos, el nuestro y uno también en San Pablo, de Alessandra Becerra, que trabaja con la educación informal marina, con respecto a la percepción de los visitantes de museos, entonces ponemos como una cámara en los visitantes, y vemos un poco sus experiencias cuando visitan, por ejemplo, un acuario o un espacio de educación informal marina, y hicimos, estamos haciendo en verdad ese tipo de estudio con familias y también con adolescentes, y tenemos resultados muy lindos, muy interesantes, entonces toda una línea de investigación que creo que nos ayuda mucho a comprender mejor, porque piensa la gente sobre los océanos, pero también la percepción que tienen sobre la propia educación informal en ciencias del mar. Perfecto, Luisa, gracias. ¿Alguien más que quiera complementar la respuesta? Si no, para pasar a la siguiente. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de investigaciones consideras necesarias en el ámbito de la educación marina para el territorio, y cuáles serían prioritarios? Puede levantar la mano quien desee comentar. Rosa. Bien, pues quizás uno de los ámbitos que hemos identificado en los que puede resultar bastante necesario incidir con investigaciones específicas es en estudiar cuál y cómo se producen los impactos derivados de los esfuerzos en cultura oceánica. No solo en el ámbito educativo, sino a nivel social, en la industria, en diferentes tipos de colectivos. Porque conocemos más ahora de cómo se realizan, digamos, los esfuerzos, como decía, formatos, temáticas, organizaciones. Podemos tener bastantes pistas acerca de cómo, digamos, hacer trabajos que tengan una buena acogida, que lleguen adecuadamente a distintos tipos de destinatarios. Y tenemos indicios de, digamos, quienes en mayor medida trabajan en este ámbito. Dicen, a veces conseguimos en periodos de tiempo relativamente cortos observar transformaciones conductuales, transformaciones en los hábitos, pero no tenemos, digamos, esas transformaciones suficientemente trazadas, evaluadas. No sabemos cuáles son verdaderamente los catalizadores de esa transformación, más que la acción en su conjunto. Entonces, yo creo que ese es un terreno que puede arrojar mucha luz para el futuro sobre este tipo de actividades. Perfecto, Rosa. Muchísimas gracias. ¿Eveline? Sí, yo quisiera agregar también a los comentarios de nuestras colegas, que si bien es cierto la educación marina ha estado ampliamente enfocada en el dominio de la escuela, en el dominio escolar, en la escuela primaria y secundaria, yo creo que se está perdiendo un poco la oportunidad de ampliar estas investigaciones hacia otros sectores de la sociedad, como por ejemplo las personas adultas, que son aquellos que actualmente tienen el poder de decisión y que pueden afectar o no el océano. Por ejemplo, ellos pueden elegir entre productos marinos locales, entre productos que son desechables y productos reutilizables, entonces yo creo que una de las áreas que es interesante investigar es ahí, como mencionaron en otras presentaciones el día de ayer, por ejemplo, la educación marina ha estado largamente centrada en la juventud y en los niños, pero podemos, damos la oportunidad de ver un poco más allá. Y justamente aprovecho que Luis está aquí presente porque también la comunicación de la ciencia es uno de los ámbitos que se debe prestar atención, ya que la educación marina es multi e interdisciplinaria. Entonces la colaboración de científicos, de comunicadores, de psicólogos, enriquece más esta área y permite obtener resultados en los cuales realmente va a haber un cambio en el comportamiento de la persona que puede generar un impacto positivo en la protección del océano. Entonces, Luis, estamos listos para preparar algo sobre el relato y enviarlo a la revista. Genial, Evelyn. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera contestar a esta pregunta? Luisa. Sí, creo que Natalia también quiere, pero bueno, si Natalia no, sí, ok. Bueno, Evelyn, sí, será un gusto recibir un artículo en Jotacom de América Latina para nuestra consideración. Creo que es súper importante y sería también divino si otras personas también envían porque creo que podemos de repente incluso hacer una edición especial si hay artículos y números suficientes y todo. Eso es una cosa. Pero quería comentar también que me parece que debemos tener más oportunidades y estimular situaciones de ciencia ciudadana relacionadas a ciencias del mar. En Estados Unidos yo participé como parte de mi postdoctorado en un proyecto de ciencia ciudadana en ciencias del mar con adultos. Como Evelyn mencionó, creo que de hecho es muy importante también niños, también adolescentes y todo, pero los adultos son muy importantes y en América Latina sí empieza a tener algunos proyectos importantes de ciencias ciudadanas, pero son todavía pocos. Y creo que debemos estimular tener proyectos de ciencias ciudadanas y investigación relacionadas sobre ciencias del mar, especialmente en Brasil. Brasil es un país que tiene una cantidad de mar increíble. Entonces me parece que es un punto estratégico hacer investigaciones de este tipo. Perfecto, Luisa, muchas gracias. Por si acaso ella ha dejado el link donde pueden acceder a la revista para que puedan darle una miradita, estaba súper interesante. Natalia, ¿querías aportar? Sí, simplemente aportar la importancia de poder hacer investigaciones educativas sociocomunitarias, los conflictos humano-naturaleza que hay en el área marina es muy importante, todavía hay un montón de países que no tienen regulaciones, por ejemplo, en la extracción de huevos de tortugas marinas, entonces ahí siempre hay un conflicto y es muy difícil a veces hacer investigación, pasa con la educación, uno quiere acercarse y dar tal vez una charla, y es complicado, la escuela muchas veces es la opción correcta para empezar a ingresar y llegar a los adultos, pero creo que también hay que trabajar articuladamente, y en especial en nuestra área de trabajo en las instituciones zoológicas, que siempre está trabajando las áreas de conservación por un lado y las áreas de educación por el otro, entonces si se hace investigación está bueno también considerar este tipo de perspectivas conjuntas, que una cosa lleva a la otra y son totalmente necesarias, eso es una de las cosas que se está trabajando muchísimo, y sobre todo escuchar a las personas, a los pobladores, uno cuando va a hacer este tipo de investigaciones y necesita recabar información, tienen miedo, no saben a qué van, si le van a sacar el producto que está teniendo, hay que tener muchísimo cuidado y implementar investigaciones con una buena metodología, que haya sido aprobada, que se pueda hacer un diagnóstico, un mapeo, eso es sumamente importante porque no debemos olvidar que es un conflicto socioambiental y que tenemos que trabajarlo de la manera más correcta posible. Perfecto Natalia, gracias, y justo tu respuesta nos lleva a la siguiente pregunta que está relacionada también con lo que comentas, que es ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran para hacer investigación en educación marina? Sí Natalia, puedes continuar. Ah, sí, continúo. Bueno, un poco esto ya conté, propiamente dicho, en nuestro tipo de instituciones, en general la educación está puesta en nuestras misiones y visiones institucionales, después eso en la práctica cuesta llevarlo a cabo, falta recurso humano capacitado, falta convenios o asociaciones con universidades, que muchas veces si uno no tiene la capacidad para poder hacer investigación educativa o investigación a nivel general, uno se puede generar alianzas con otras instituciones que sí lo tengan, es muy común hacer investigación científica, eso de biológica es lo más común, la falta de grants o subsidios en educación para poder llevar estos tipos de proyectos y poder tener tal vez y contratar un recurso humano que pueda llevarlo adelante, ya lo mencionamos, digamos, la no publicación de todos estos conocimientos que se van generando, muchas veces de experiencias propias y que tiene que ver con la operatoria o con la dinámica de la propuesta, que es algo más interno, sino después también que es importante generar ese conocimiento, y un poco lo vamos a charlar tal vez en la pregunta siguiente, pero es importante establecer bien en investigación educativa que uno quiere investigar, me parece algo, un dato menor, pero hay muchos conflictos después a la hora de llevar a cabo estas metodologías que no se sabe bien cuál usar. Perfecto, Natalia, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien quisiera agregar algún comentario? Sí, Luisa. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Natalia, pero creo que falta todo eso, Sí, tienes razón, pero me parece que lo que falta es anterior a eso, es la curiosidad, el interés de los investigadores de hacer investigación en esta área. Yo creo que no es porque no quieren, es sencillamente porque no les pasa por la cabeza que es muy bonito hacer. Entonces creo que de repente aquí, como parte de este encuentro, hacer como una convocatoria, un estímulo a la gente que justamente empieza a hacer investigación en esta área. Creo que es más como despertar la curiosidad de la gente de la importancia y lo lindo que es hacer investigación en esta área. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que desee agregar un comentario o si no para pasar a la siguiente pregunta? ¿Rosa? Sí, solo una cosilla muy menor, gracias. Yo estoy de acuerdo y creo que una de las, quizás una de las cuestiones que empatran te pueden explicar esto que comentaba Luisa es que es difícil y todavía falta mucho por hacer conseguir una verdadera multidisciplinaridad en el enfoque. Entonces, normalmente un investigador con un perfil de ciencias marinas, obviamente hay muchas excepciones, pero va a estar más enfocado en cuestiones más directamente relacionadas con el ámbito de la biología, de la oceanografía, de lo que corresponda. Y un investigador de ciencias sociales puede mirar, digamos, al impacto si en su ámbito las actividades de la economía relacionadas con el mar pues tienen una cierta presencia, pero todavía lamentablemente cierta desconexión entre las distintas disciplinas, ya no digamos, como bien comentaba Evelyn, la psicología, las ciencias de la educación, ese enfoque es el que da la riqueza necesaria para poder identificar seguramente este ámbito como un interés prioritario también en la investigación. Entonces, generar más foros donde personas con estos perfiles tan diversos se encuentren, vean que hay retos interesantes desde el punto de vista de la investigación, creo que puede ser una de las vías para avanzar. Así que esta es una muy buena oportunidad. Sí, definitivamente, Rosa. Y aprovechar para comentarles a los que nos están escuchando que Rosa ha dejado también un enlace acerca de la agenda estratégica que mencionó en una de sus intervenciones, así que pueden acceder, está el link en el chat. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya para ir cerrando. La pregunta es, me parece una de las más interesantes, es ¿qué sugerencia podrían darle a los jóvenes científicos que quieran hacer investigación sobre educación marina? Pueden levantar la mano quien desea aportar. Evelyn. Yo creo que hoy más que nunca es el momento. No sé si la mayoría de ustedes están al tanto que nos encontramos en el inicio del decenio del océano, desde el 2021 hasta el 2030, y esto representa una oportunidad única y por primera vez se está dando prioridad a la investigación sobre el océano. Entonces, una de las prioridades de este decenio es incrementar nuestro entendimiento y comprendimiento sobre el mar y las relaciones con el ser humano. Entonces, yo creo que la educación marina, la cultura oceánica juegan un rol muy importante dentro de este decenio. Y, como hablamos de tantas limitaciones que existían, una de ellas es el financiamiento. Por ejemplo, yo creo que gracias a este decenio los gobiernos podrán invertir también en destinar fondos adecuados para proyectos en educación marina que están relacionados también con cambios de comportamiento en el ser humano para disminuir el impacto negativo sobre el mar y todo esto. Entonces, debe ser aprovechada por los jóvenes. No tengan miedo si pertenecen a una carrera que no está ligada a la biología marina. Como ya mencionaron mis colegas anteriormente, este campo es muy amplio y es muy diverso. Entonces, pueden aportar desde su especialidad y siempre pueden hacer trabajos con otros especialistas para que todo sume. Entonces, yo creo que es el momento. Es el momento y aprovechenlo porque las comunidades científicas se están formando y ustedes pueden ser uno de ellos. perfecto, Evelyn, gracias por tus palabras bastante motivadoras. ¿Quién desea comentar? Natalia, me parece. Sí, adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Evelyn. Lamentablemente, muchas veces tenemos que aprovechar estos impulsos de agendas, de agendas políticas, muchas veces en nuestros propios países o a nivel regional. Entonces, hay que aprovechar. Cada vez más el trabajo científico empieza a ser mucho más integral, se empieza a empezar a sentir la necesidad de requerir de otras especialidades, otras disciplinas para poder entender esto que es tan complejo, tan complicado, digamos, las dos palabras un poco de cada una, cada excepción. Pero, para los jóvenes que sobre todo ahora estamos también manifestándonos más frecuentemente ante, por ejemplo, políticas públicas o diferentes acciones de nuestros gobiernos, estaría bueno que tomen conciencia de que esas voces son escuchadas y la investigación en educación en general, genera un montón de conocimiento que luego es tomado por los decisores, se generan políticas públicas, por ejemplo, en Latinoamérica y en algunos países en particular, se han sacado leyes de basura cero, de prohibición de plásticos de un solo uso, bueno, de a poco ese conocimiento va llegando a los tomadores de decisiones y por eso es tan importante seguir enfocándose no solamente en la investigación biológica, sino en la investigación social y la educación, investigación en educación. Perfecto, Natalia, qué importante tu comentario, muchas gracias. ¿Alguien más que desea adicionar un comentario? Sí, Rosa, adelante. Gracias, estoy muy de acuerdo y me parece muy oportuno tanto los comentarios de Belín como de Natalia. Yo diría que además cuando se incide en este ámbito no solamente es conveniente digamos tener presente y aprovechar digamos la agenda política, sino tener presente que actuar en este terreno acaba a través de la sensibilización y de un conocimiento digamos bien objetivado y bien fundamentado generando capacidad de propuesta en la sociedad. Es decir, la sociedad va a demandar más cuanto más conocimiento disponga acerca de los problemas, las oportunidades, las posibilidades. Entonces eso yo creo que debe ser también un elemento motivador para alguien que está realizando iniciando su carrera investigadora porque es digamos ese motor también una vía de transformación que al final el científico siempre persigue, cambiar los paradigmas, cambiar las pautas establecidas. Entonces yo creo que esa es una vía también estimulante, tratar de infundir esa sensibilidad para transformar conductas. perfecto Rosa, muchísimas gracias por tu comentario, nos hemos quedado un poco cortas de tiempo, está bastante interesante la conversación, si hay todavía preguntas en el chat y como tenemos todavía tiempo después de este panel tenemos un descanso, podríamos extendernos unos minutitos más si están de acuerdo, no sé cómo, si desean, si tienen algún otro compromiso pueden sin ningún problema pero si podemos continuar con una siguiente pregunta del perfecto, listo, nos quedamos unos minutitos más, gracias. Para continuar con una pregunta que nos han dejado en el chat de Alberto Ortiz, nos hace un comentario bastante interesante que pueden leerlo pero por parte del tiempo voy a resumir solamente mencionando la pregunta que dicen ¿qué propuestas de integración de procesos educativos no formales reconocen en el contexto de sus países de investigación? Agradece a las expositoras. Quien desea participar puede levantar la mano por favor. A ver, voy a pensar pero repetime la pregunta. Sí, ¿qué propuestas de integración de procesos educativos no formales reconocen en el contexto de sus países e investigaciones? Estoy tratando de hacer memoria porque uno que trabaja en los tres tipos de educación a veces se empieza a confundir. A ver si se me puede ocurrir algo, si no, se lo vamos a deber para no hacer lío. Pero, porque muchas veces uno conoce un montón de propuestas y experiencias y cuando está la pregunta uno está buscando en el backup o en el disco rígido y tal vez si pasan dos o tres minutos más uno se acuerda, ¿no? Ahora a mí, en este momento, estoy tratando de hacer memoria mientras voy hablando y no se me está ocurriendo porque encima la educación no formal es como, bueno, es esta mezcla entre lo formal y lo informal, ¿no? En esa definición y no hay, por lo menos, yo conozco muchas más propuestas de educación formal y de educación informal. De las no formales como que se queda medio en el medio, muchas veces son un poco menos conocidas. Así que en esa respuesta por lo menos yo estaba intentando hacer el esfuerzo pero no se me está ocurriendo. No sé si sería, digamos, un ejemplo del todo adecuado pero se me ocurre que quizás algunas experiencias pequeñitas que puedo conocer en mi entorno en las que normalmente participan pues colectivos profesionales vinculados a sectores que viven directamente del mar, agrupaciones de pescadores o de mariscadoras que han, digamos, iniciado una labor de sensibilización no solo hacia su trabajo sino a la dependencia de su trabajo del medio natural, educadores ambientales y pequeños museos y pequeños museos pesqueros en los espacios costeros. Normalmente en localidades costeras relativamente pequeñas sí que detecto esa posibilidad de hacer como rutas ¿no? en las que sea por ejemplo un colectivo de turistas o niños fuera del espacio educativo o jóvenes fuera del espacio educativo tienen la posibilidad de, digamos, participar en actividades organizadas desde distintos por parte de distintos ámbitos. quizás no son como tal plataformas formales de integración pero sí que informalmente colaboran entre ellos y para tener una oferta digamos seguramente más completa más atractiva poder también atender a mayor número de a una audiencia mayor entonces este podría ser quizás algún ejemplo en esa dirección. Perfecto Rosa muchísimas gracias tenemos otra pregunta en el Zoom de Francisco Bidi dice hola muchas gracias por sus trabajos mi gran duda es sobre la incorporación de indicadores de éxito en las iniciativas de educación cuál es su visión se incorpora adecuadamente este aspecto Empecé a levantar sí Evelyn gracias Uy es una pregunta que representa uno de los mayores desafíos en el momento para yo creo que para la mayoría de los investigadores porque la elaboración el diseño de estos indicadores que nos que pueden predecir la efectividad de una iniciativa es muy compleja y puede tomar mucho tiempo se trata de hacer ensayo y error entonces realmente representa un desafío para para el tema por ejemplo de iniciativas que quieran con niños por ejemplo que quieran mejorar e incrementar la sensibilización normalmente se hacen evaluaciones tipo encuesta pre y post un pre y after test como antes y después de 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 la iniciativa del taller que se ha llevado a cabo y depende el tiempo el espacio de duración que se da entre entre estos test para poder medirlos pero la creación de esos test implica la validación de ciertas preguntas o de ciertas medidas como tú sabes que realmente estás midiendo lo que quieres medir ese es uno de los de los grandes problemas que personalmente me ha tocado trabajar como parte de mi tesis como tú sabes que estás midiendo la cultura oceánica por ejemplo tienes un set de preguntas y tú crees que que estás midiendo la cultura oceánica pero en realidad primero tienes que hacer una prueba con un cierto número de personas una metodología que sea fiable y luego de hacer estos ensayos y errores a través de análisis estadísticos podrás decidir si realmente tus preguntas son válidas o no también tienes que mostrarlo con diferentes científicos y especialistas para que ellos te den su retroalimentación y tú puedas así mejorar tus herramientas ese es un ejemplo solamente para el tema de las encuestas pero hay muchos otros indicadores muchas otras técnicas de enseñanza que necesitan ser mejoradas e implementadas entonces sí representa un desafío de todas maneras muchísimas gracias Evelyn sí es cierto es todo un reto esta parte de los indicadores me parece que Rosa quería adicionar algo sólo una cosa totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Evelyn precisamente esa es una de las preguntas que nos hicimos en nuestro diagnóstico y la pregunta que hacíamos es si consideramos que las actividades que se realizan tienen el impacto esperado cómo lo detectan y cómo lo miden y la otra cuestión que preguntábamos es en qué medida consideramos que los considerábamos o consideraban los entrevistados los encuestados que la educación formal reglada recogía suficientemente y adecuadamente el contenido y materia sobre el océano y lo que hemos visto es que en los resultados es que el acuerdo absoluto o sea no hubo ni un solo encuestado que dijera se está abordando bien este tema totalmente dentro del sistema educativo un porcentaje muy alto decía se está abordando mal y un porcentaje también significativo decía se está abordando de manera regular o insuficiente es decir no del todo o sea no una respuesta tan negativa pero en ningún caso del todo positiva entonces falta definitivamente eso pues establecer pautas de análisis del impacto objetivar si definitivamente se están consiguiendo los objetivos pero como bien decía Evelyn es un terreno de estudio muy complicado porque seguramente sea necesario abordarlo pues para distintos tipos de público para distintas modalidades de educación y divulgación teniendo en cuenta cuestiones de contexto de entorno entonces sí es definitivamente un reto muy importante listo perfecto rosa alguien más que quiera complementar esta pregunta sí natalia sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Evelyn y lo que dijo rosa es algo bastante complejo complicado uno de los errores más comunes de consultas cuando uno hace investigación educativa es el mal planteamiento de los objetivos eso lleva siempre a tener mal los indicadores así que eso siempre hay que invertir más tiempo en pensar bien en los objetivos y en los indicadores más que en la propuesta en sí muchas veces las propuestas educativas se quieren hacer un montón de cosas en un plazo súper pequeño y se suelen confundir términos como educación divulgación comunicación sensibilización alfabetización y cuando eso se pone en los objetivos ahí dan mal los indicadores entonces no hay como un manual para seguir es como dijo Evelyn un poco de prueba y error es muy común pasar las metodologías de educación formal a la informal o viceversa y ahí empiezan a haber fallas cada metodología tiene su dificultad el tema de las encuestas puede funcionar muchas veces bien en un grupo pero si es un grupo que no tiene muy buena alfabetización la tenés que hacer conducida muchas personas las quieren hacer con formularios a través de internet y no llega la conexión de internet para poder hacer el formulario hay que entender muy bien el contexto y es por eso que es tan importante conocer esa comunidad en donde se va a hacer esa investigación en el alcance digamos geográfico como también como hijo rosa si van a ser niños si van a ser adultos si va a ser un grupo heterogéneo cómo va a ser es bastante complicado y sí esperemos que en algún momento podamos como armar algo pero creo que depende mucho de cada país y de cada investigador y de un montón de variables que son difíciles de poder extrapolar en un único documento que todos podamos seguir que es lo que la mayoría de las personas siempre nos suelen solicitar perfecto muchísimas gracias Natalia por tu comentario Hilary perdón perdón solamente quería quería complementar con algo muy cortito como hemos hemos discutido entre todas es difícil constituye un desafío pero no hay que olvidar que también es muy necesario porque es el impulso y la justificación para que muchas de las iniciativas sigan en marcha y puedan darse a largo plazo y así mismo para que se puedan crear documentos que sirvan a los tomadores de decisiones para que promuevan y sigan apostando por la educación marina entonces si bien es un desafío hay que hay que tratar de de continuar y de y de crear estas herramientas estos indicadores porque son necesarios eso es todo perfecto gracias gracias Evelyn por ese comentario listo entonces vamos a hacerle una última pregunta ya para cerrar es de Adrián Villaseñor dice COVID-19 va perdón COVID-19 ha generado mucho interés en la relación entre el medio ambiente terrestre y enfermedades infecciosas ¿hay algún link similar qué hacer con ambientes marinos o en educación marina? ¿lo puedes repetir por favor? sí el COVID-19 va a generar mucho interés en la relación entre el medio ambiente terrestre y las enfermedades infecciosas ¿hay algún hay algún link similar qué hacer con ambientes marinos y la educación marina? no estoy muy segura de estar entendiendo la pregunta pero tengo una especie de feeling acerca de por dónde puede ir a ver yo creo que eso la pandemia ha sido efectivamente el catalizador de una de una concienciación de manera general acerca de eso pues que la relación con el ambiente puede tener consecuencias muy directas para nuestra salud claro en el fondo si lo llevamos al ámbito marino y tratamos de entender cuál es la relación del medio marino con la salud humana vamos a llegar al mismo punto nos vamos a encontrar con que efectivamente el medio marino es esencial proporciona no sólo influye de manera muy positiva en diferentes aspectos de la salud y conlleva también determinados tipos de riesgos y hay quizás hay momentos en los que pues cuando surge un problema importante cuando pues imaginémonos un gran episodio de biotoxinas o una catástrofe con un gran como se dice un gran derrame petrolífero cosas de esta naturaleza cuando se que es lo que podríamos digamos comparar con el tipo de efecto que genera en la sociedad una pandemia una epidemia es cuando digamos la gente adquiere también o sea se sensibiliza en mayor medida desgraciadamente el ser humano aprende muchas veces a base de recibir o tener impactos muy fuertes y muy negativos y en un determinado momento es cuando se da cuenta de la necesidad de proteger de evitar determinadas acciones determinados problemas sobre el medio para poder prevenir los efectos que esos problemas provocan no solamente sobre la economía sino también sobre la salud y entonces pues quizás ese tipo de problemas acaba siendo un catalizador de una cierta sensibilidad que puede hacer que la gente se interese en mayor medida por conocer por entender mejor no es la mejor vía definitivamente para despertar la inquietud y la sensibilidad por conocer el océano pero sin duda cuando hay un problema muy grande eso tiene remueve normalmente conciencias es lo que se me ocurre o sea si es una especie de analogía lo que estaba estableciendo creo que existe pero que debemos tratar de evitar que el conocimiento del medio se produzca por esta vía de acuerdo de acuerdo Rosa muchísimas gracias por tu respuesta si alguien más quiere adicionar algo si no para ya si Natalia estaba pensando mientras hablaba Rosa a ver otra otra respuesta si es verdad que creo que muchas personas a partir de la pandemia han quedado muy sensibilizadas sobre todo las personas que vivimos en las grandes ciudades donde quedamos muy confinados en nuestras casas en nuestros hogares y no pudimos empezar a tener la posibilidad de relacionarnos con la naturaleza poder ir a un parque una plaza a los pocos áreas verdes que las ciudades en general quedan no hay relictios de eso en general la vinculación de las de las poblaciones con las áreas marinas o estorinas siempre son lejanas hay que movilizar si realmente uno va en un paseo digamos de vacaciones y se está prestando atención en algunos países en Argentina en particular en donde no se ha podido realizar muchas salidas de vacaciones y ahora estamos creo que pronto entrar en un confinamiento otra vez total entonces estaba viendo cómo ha sido eso el impacto en en estos sitios en donde generalmente las personas van y dejan todos sus residuos y después nos vemos es otro lugar ¿sí? y ver qué pasa si después cuando las personas vuelven a vacacionar esas conductas siguen apareciendo o no se está empezando a ver un poco esa línea de investigación en educación particularmente marina en ver qué pasa ahora que hubo como un gran sacudón a ver si esos comportamientos extrapolados a otras áreas se modifican o no eso es tal vez uno lo puede llegar a pensar de esa manera como una posible respuesta no sé si iba por ahí pero estaba pensando que que otro tipo de relación uno puede tomar a partir de de lo que está pasando muchísimas gracias Natalia creo que ha sido un panel bastante interesante estamos bastante contentos con todas las respuestas hemos tenido panelistas de lujo en realidad todas las respuestas han estado bastante interesantes yo me quedo con el mensaje de lo importante que es la investigación en educación marina y lo importante que es utilizarla como una herramienta de visibilización también para que más personas puedan sumarse a este tipo de iniciativas y que puedan tener también referencias que es bastante importante voy a darle el pase a Yolanda quería dar un mensaje final Yolanda estás por ahí muchas gracias Clary sí quería agradecer muchísimo a nuestras panelistas de hoy sobre todo desde el movimiento de literatura gris en el que estoy también porque para nosotros es súper inspirador saber y volver a repensar una vez más lo importante que es estos estudios que llevamos en terreno aquellos que trabajamos muy voluntariamente por ver cómo funcionan nuestras actividades qué resultados tienen es súper importante que empecemos a sacarlas y que vean la luz es verdad que quiero poner sobre la mesa y defender un poco que finalmente es muy difícil encontrar financiamiento para este tipo de publicaciones o dedicar los que trabajamos en terreno dedicarnos a lo académico es complejo y es muy complejo conseguir becas grants financiamiento porque no somos del área académica entonces se genera ahí como un vacío en el que nos cuesta mucho trabajo lo hablaba con Evelyn y está por acá algunas de las personas con las que estamos intentando sacar alguna publicación de que uno se pone en sus tiempos libres en sus ratos vacíos pero finalmente sigue avanzando con proyectos como por ejemplo generar este encuentro y van quedando estas publicaciones en el área gris entonces motivar a todos los que trabajamos en esto creo que este encuentro es una manera ya que no existen estas publicaciones es una manera de sentarnos a compartir nuestras experiencias que no están en esas publicaciones y en esas revistas indexadas todavía pero que de alguna manera es necesario que conversemos de ellas creo que es un paso me alegra muchísimo la propuesta de Luisa de que podamos tratar de mandar quizá encontrar una publicación especial marina en el que casi todos los que estamos en este encuentro compartamos nuestras experiencias nuestras evaluaciones nuestras metodologías y me resulta genial aprender de Rosy la experiencia que han tenido acá en España como una idea en la que podemos nos puede servir para orientar algunas de nuestras decisiones en Latinoamérica después de este encuentro de nuevo mil gracias a vosotras mucho ánimo a todos los que incluyome a todos los que estamos ahí tratando de sacar estas publicaciones y avanzar en investigación en algún minuto como decía Evelyn gracias a la década de los océanos o a movimientos oportunidades ventanas políticas que se dan este tipo de cosas nuevas empiezan a agarrar fuerza así que creo que es el año es el momento y bueno escribamos y compartamos y chicas mil gracias por el tiempo gracias a ti sobre todo Hillary por la buena moderación y la guía del panel y esperamos poder invitarlas próximamente a una conversación donde podamos tener más tiempo y podamos conversar sobre las publicaciones que sí se están llevando a cabo en unos meses gracias excelente gracias muchas gracias es un placer de verdad muchísimas gracias nos vemos en una horita más con el siguiente módulo que es moderado por Daniel Agil si no me equivoco a las 3 de la tarde sobre participación ciudadana muchísimas gracias chao Rosa chao Natalia gracias gracias